Piso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos Cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados Cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha Los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa Ilegal afectación personal de cualquier índole De lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, dejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral Institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video que es completamente personal Por último se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación Pues ya estamos señores y señores Puras fallas contigo No, por eso no me gusta ya grabar cuando estás bien pedo No sé ni qué pinche botón me aprietas Disculpen por estar changuito aquí en los controles Y cuando se pone bien pedo se pone apretarle todos los botones a lo pendejo Y pues suceden esas situaciones, ¿no? No crees bien Con eso de que ya no quieres salir a cuadro el cabrón Que porque es una figura pública y no sé qué mamada Pero en fin Nos habías propuesto un tema, mi querido Cholo Que era sobre las canciones, ¿no? Sí, es un track de videojuegos Que nos hayan gustado Ese era el tema Pero soundtrack, cuando dices soundtrack Vamos a delimitarlo Porque pues No te quiero agarrar Vamos a delimitar que es soundtrack Porque soundtrack es como que toda la secuencia musical de los videojuegos Todo, todo, todo Es todo Pues todas las canciones que salen alrededor De todo el juego A lo largo de todo el juego Híjole, es que Ahí sí ya no Yo voy a disipar en muchos Porque Voy a ser honesto De todos los juegos Siempre hay una canción En todos los juegos que he probado yo Todos, así en general Todos Hay mínimo una canción que me caga Puede ser Me ha pasado En el que Por ejemplo Te podría poner la puta canción de Street Fighter 2 Viejo Juego viejísimo Me recaga la canción Deja, deja el intro, güey Me recaga la canción de Dalsin, güey De la misión de Malesin O el escenario de Dalsin Me recaga, güey En la India En los putos elefantes Por los elefantes, güey Ah, ok Otro escenario también Que me recaga Así El de El de Chun-Liwi También Su canción Está muy pendeja Y su canción Ay, no sé Es que yo tengo un gran favorito Que precisamente En alguna ocasión Hablamos un tema Sobre esto Pero yo ahorita No recuerdo una canción Que la haya odiado De Street Fighter De ese videojuego No, de ese videojuego Por eso, de Street Fighter Ah, no De Street Fighter, claro No, sí, 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 obvio O sea, de cualquier otro juego Sí, te lo puedo creer Pero hay un videojuego en específico Ajá Que ahorita Yo no recuerdo Es mi favorito en soundtrack Pero ahorita Yo no recuerdo Una canción Una rola Un sonido ¿Pero qué juego? ¿Por qué no lo has mencionado? Ojule Pues Mejor que ya se las sábanas, ¿no? Pues ya Aníbal Un gorito, por favor Código de Verónica Código de Verónica No, sí, güey Sí, sí Hay partes en que sí Dices ¿Cuál, güey? ¿Cuál? Eh, por ejemplo Cuando estás jugando con Steve La primera vez Ese pinche Eh, esta etapa Si está La canción está muy pendeja Ah, a lo mejor Ajá Bueno, sí Es que a lo mejor Sí, 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 sí Igual Es que la canción No es mala Como que el contexto No va Como que te la pones Muy bien La canción es muy dinámica Y la neta Es como que no iba a ir Y también al final También quisieron poner Una canción muy vergas Al final Cuando vas a madrear Eh Alexia Ajá Cuando Porque te sacan Una canción así Como que Parece que es la canción Final, ¿no? Sería muy muy movidona Muy emocionante La canción Cuando empiezas El conteo Cuando ya vas a hacer El trato de desmadre Para el conteo Y llegar a la A la escena final Ajá No estoy diciendo Que la Y aclaro No estoy diciendo Que la canción Este mal Está decente Pero como que Todavía no es el momento Es que ya te están Como que preparando Porque ya cuando entras Precisamente ahí Al No sé No sé Cómo se llama Esta mamada Donde ya te topas A la Alexia Eh Ya cambian Obviamente Está el silencio Y ya cambian La rola Pero como Si Ligeramente Es que no sé Cómo decirlo Podría decirse Que da el bajonazo Versus la canción Que Con la que vienes Escuchando Pero como que Si le supieron Como que Medio meter A la final Creo que a lo mejor Podría ser Esa última rola La canción Del voz final Porque Como que si Te empiezan a empujar Con esa rola Este Que está así como que Ay cabrón Ahora se viene lo bueno Y ahora si cabrón Y la chica de Después subes Con Claire Pasa la secuencia del video Y ya la rola de ahí Así como que Como que me empujaste mucho Pero Como que si se siente el bajón Por la canción Exactamente Es la razón Exactamente Tienes toda la razón Y ahí es cuando Entras a los putazos Ya con Ajá Pero no es una canción Que odio O sea Está buena Está buena Pero como que Te arruina el momento Ajá Como que Es que ni para decir Que tiene que ir al revés Porque tampoco La canción Con la que vienes atrás La que te está Como que preparando Tampoco va con Aleixia O sea Como que Faltó mejorar Esa última canción Nada más Exactamente Sí Bueno No sé Tú si quieres Ahí mencionar Tu soundtrack Cholo Y de ahí Nos agarramos Bueno Pues es que A mí de soundtrack Soundtrack favorito Yo recuerdo Dos Muy buenos Y que siempre Me lo Bueno lo voy a reiterar Y lo voy a decir Para siempre Por siempre Es el de Metal Gear Rising No sé por qué No solid Metal Gear Rising Es un juego Es hack and slash Muy bueno Este Se dio a conocer Mucho por el 2013 14 Y ahorita es muy famoso Por sus memes Es muy bueno Ahora sí Es muy bueno El Rainbow Six Uh sí Bueno pero El Rainbow Six El 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 Vegas Y el Y el de ahorita ¿No? Ah pero tú estás hablando De Perdón Tú estás hablando De De este Ya se me fue el pedo Estabas hablando De Metal Gear Metal Gear ¿No? Sí Yo estaba diciendo Metal Gear Racing Pero tú comentaste ¿Qué opinas de Roblox? Es bueno Rainbow Six Yo opino de Roblox Este Yo creo que Es un juego muy Bueno ¿Cómo puedo decirlo? No 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 ¿Qué opinas de Destiny 2? ¿Es bueno? ¿De cuál? Destiny 2 Destiny 2 No lo he jugado Muy bueno Jugué el 1 Bueno ¿Qué opinas entonces? Ahí te va otro juego Más difícil ¿Qué opinas de Fallout Shelter? Fallout Este ¿Qué opinas de Hitman? No No Tampoco ¿De Killer Instinct? No Hitman Blood Money Absolution Bueno ¿Qué opinas de Halo Wars? Muy bueno Halo Wars Juegos de estrategia Tenemos un pinche Mocona 2 Todo está bueno No mames Exactamente No puede estar bueno Todo está bueno Está bueno Y pues qué bueno Está bueno Sí No No Está chido Está bueno Está chido Pero bueno Digo Está bien que te gusten Los videojuegos Pero no seas fanboy Es que Ahí te va A donde iba No Tú puedes decir Soy este Me encantan los videojuegos Lo que pruebo Me late un chingo Por obvias razones Que me gustan los videojuegos No sé Soy fanboy Soy este Ay perdón Soy lo que tú quieras No Pero Me 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 Te Todos Todos los videojuegos Pero para llegar al punto En el que tú digas Todos los juegos Que yo pruebo Están chingones Es donde No wey Estamos mal Puedes decir Y aquí el cambio Todos los juegos Están chingones Pero Fíjate esto Fíjate 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 La jugabilidad Los personajes No sé Algo Algo No te debió De haber gustado No No Yo No creo Bueno Sí Sí A lo mejor Está el Mocona La 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 prueba Viviente Pero Este Yo creo Que 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 Pero Hay algo Que No fue Tan chido No No voy A decir No me Gusto No fue Tan Chido No Algo No sé La jugabilidad Este Los gráficos No sé Algo Algo Es Es Su opinión Wey Porque No sé Es Por Quedar Bien Con La Comunidad Wey No sé Es Por Tratar De 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 Querer Integrarse En El Grupo Pero Como Bien Dices No Todo Te Pueden Bonar O sea Va Haber Algo Que Yo Lo He Perdón Chelo Nada Más Era Este Cazando Pero Nos decías De Metal Gear Ahora Mi punto Negativo De Metal Gear Racing Que es Su Dificultad Es Que No 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 Me Gusto Su Dificultad Ahorita Que Tocaron Ese Tema Así ¿Por qué? No Me gustó Porque Está Muy Difícil Y A mí No Me gustan Los Juegos Difíciles Bueno Este Bueno Este Es que Este Está Muy 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 Complicado Ya Ya A mí No Me No Me Late Así De Plan Si Si Ya Ya No Me Late Metal Gear Ya O sea Te late A los juegos Que sean Fluidos Oye Oye No He jugado Metal Gear Pero Splinter 6 Tiene su Grado De De Complejidad Y Más Que Yo Creo Que El Grado De Complejidad Más Cabrón Que Tiene Splinter Cell Yo Creo Que La Mayoría No Decir Que Todos Pero La Mayoría Es La Paciencia Cosa Que Ya Casi No Se Tiene O No Se Tiene Definitivamente Yo Juegué Un Metal Gear No Voy a Cual Bueno Yo Lo Este Pendejo No немного No Pero No No Es 100% Pero Si Como Que Robado No Es Que Es Un Sandbox O Este Mundo Abierto Ajá Ajá ni siquiera lo intentaron hacer simplemente como que los déjame recordar, bueno, tú sabes más sobre el tema hubo una entrega de Splinter Cell donde dijeron que ya tenías opciones cuando cuando inicialmente, de hecho creo que ajá, sí, el Conviction, no, creo que fue desde el Double Lion porque podías decidir A o B, ¿no? no sí, muchas veces, ¿por qué? me refiero al tema de las misiones que al menos como que como que se va poniendo más complejo, conforme vas avanzando es que, por ejemplo, el Conviction es que ser una agrupación perdón, en el Double Lion, había que investigarlo más, güey, porque siempre nos quedamos así como que muy superficial, güey porque acuérdate que te calificaban si es que apoyabas 100% a los malos o si apoyabas 100% a los malos a eso iba, que llegaba un punto que al inicio cuando empezabas a jugar, podías hacer todas las misiones, quedabas bien con uno, con el otro a salvo el final la misión final era así como que dejando en todas pero sí era como que es que tienes que tomar una decisión y quedas bien con uno, con el otro ¿no? así y así vas avanzando pero llegaba un punto en el que te dabas cuenta al menos yo no pude no sé si tú lo lograste en el que tienes que hacer misiones tanto para los buenos como para los malos así es al inicio sí a las primeras misiones cagaba en la risa este, lo hacía este vas avanzando y al menos yo sí me quedaba no, es que esto es imposible cabrón o haces una o haces otra entonces con quién quedo bien o sea, qué pedo ¿no? y ese es el otro detalle no podías quedar este, bien siempre con uno tenías que estar como que nivelando la balanza ¿no? y es donde, bueno a donde caemos con el regresándome al tema de de Metal Gear es esa, era esa temática de sigilo nada más que para mí era más caricaturesco de alguna manera y si no que me desmienta el cholo era más caricaturesco Metal Gear era más menos realista por sus pachecadas del Hiroko Yima ¿no? por ejemplo en Splinter Cell nunca te escondes en una caja güey y no te escondes dentro de una caja de cartón y vas avanzando o sea, eso es lo que se me hacía pendejo de Metal Gear nunca hubiese tu historia o qué pedo güey creo que nunca había caricaturas no, bueno es que es es como que el abogado del diablo y es algo que no quiero ahorita bueno, está bien y no es el tema pero ¿por qué dijimos eso? ah, bueno nada más porque es la misma temática de Splinter Cell no, o sea sin el afán de 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 irme ahorita a la yugular con con Metal Gear es la misma temática de Splinter Cell es a lo que iba con lo que estaba comentando el Cholo pero bueno regresando al tema al tema al tema principal por favor es que mi amigo Dracón se desvió un poquito del tema nos fuimos hasta la chingada sí se desvió un poquito este pero continuando con esto a mí me gusta mucho este soundtrack de Metal Gear Rising Rising no Solid Rising porque es una gran diferencia entre Rising y Solid este me gustó mucho porque es una mezcla entre rock electrónica y un poco de este de clásico por lo anterior de Metal Gear Solid ya que se ocupaba una música clásica en esos tiempos solo en una ocasión se puede escuchar la música clásica en Rising yo puedo retirar mucho esto porque con la pelea las batallas con los jefes de cada misión tenían su propio soundtrack tenían su característica canción por ejemplo en las letras este es como este es un punto muy aparte pero en las letras te podría decir de qué trata de cada jefe y eso eso es un punto a favor de lo que a mí me gustó de Metal Gear Rising y este estas canciones te dan un poco de este de más de emoción ya que si lo juegas con un buen equipo de sonidos se puede escuchar todo hasta los bajos las guitarras y eso yo creo que lo vuelvo a reiterar es un un gran punto a favor por lo que a mí reitero me gustó mucho este estas composiciones originales cabe recalcar que este yo creo que este es un punto positivo muy bien pues bueno Pedro creo que también dijo su su gran juego yo te podría decir que Despintes pero no wey Despintes también tiene como que muchos altibajos en el soundtrack de juegos de canciones híjole yo creo que a lo mejor me voy a ver mal me van a querer linchar pero yo creo que que Gears me han gustado muchas de las canciones de Gears de los escenarios entonces creo que por ahí si este me inclino más por este esa entrega de de Gears en particular en particular sabes cuál creo que tiene las mejores rolas para mí para mí y no es porque tengan bandas de rock como dice este el cholo o electrónicas sino por la como va inmersiva la música con el juego creo que Gears 3 ok fíjate que yo tengo otro favorito no tengo ahorita el dato exacto de decirte que son todas pero sí decirte que hablando de eso de que si te te hacía sus chambas de meterte al juego es este Outlast tiene muy buenas canciones porque si te te hace meterte sí o sí a la trama el juego mucha canción mucha canción de terror o sea por cada etapa que en la que vas en el manicomio o sea si son varias canciones de terror que si hay que pedo sí exactamente pero por eso este me me latió de que hicieron su chamba de decir vamos a meter ese tipo de rolas simple sencillamente para que vaya ahora sí que la la imagen conforme a lo que escuchas y eso estaba un chingón y otra que también debo decir que no es 100% pero sí tenía lo suyo por las estaciones de radio GTA 4 ahí nada más sí ajá bueno porque pusieron la estación latina ¿cómo se llamaba la puta estación? San Juan Estudios no creo que sí GTA 4 creo que sí eran las estaciones de radio ajá San Juan Estudios sí pero cuando empezamos como que escuchar otra estación había cosas chidas o sea no te digo no 100% pero sí 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 aunque el tema aquí fue como que soundtrack el videojuego el soundtrack que te gustara completamente pues yo creo que mis dos favoritos en primer lugar de resención el código de verónica porque hasta en su momento llegó el hecho de que hasta los usé como ringtones en mi teléfono para mensajes para llamadas notificaciones descargué algunos y el segundo yo creo que sí entre ese de aulas que sí le hicieron un gran trabajo la neta sí definitivamente creo que también por ahí a mí uno que me gustó mucho sus canciones la mayoría tampoco no voy a decir que todas las de Double Dragon que ya está viejísimo de arcade también todas sus canciones de principio a final me gustaron me gusta si quitamos la del la del bosque digamos que esa es la que menos me gusta pero desde que está el bosque de la china no se suena ajá este no suena mal pero la del bosque de la china pero de ahí de todas todas las rolas hasta el final hasta cuando la acabas hasta en los créditos todas sus rolas de Double Dragon también también otro otro que me gustan sus rolas casi todas todas juntas híjole yo si soy bien retro me la van a estar mentando ahorita ahorita que venció qué bueno que lo mencionó y por eso porque también lo acabo de jugar y lo acabé y si me gustaron todas sus rolas pues fíjate dicen que le puse atención en las rolas son Surriders es el juego de vaqueros de arcade también gran juego la neta entonces también me latieron sus rolas me gustaría dice que un Mortal Kombat si hay un Mortal Kombat que tiene rolas chidas pero no me acuerdo si es el 10 o el 9 el 11 no es definitivamente el 11 no es pero está entre el 10 y el 9 están tan chidas también sus rolas y las de sus de sus escenarios lo más que no me acuerdo porque también ya tiene rato que no los juego y yo regresé a la franquicia después de tantas entregas les decía hasta el 9 en Mortal Kombat ya jugué seguidos 9, 10 y 11 gracias a mi amigo el Pokémon saludos al Pokémon fíjate que también otra de las de los videojuegos que a mí me latió también sus rolas ahorita que hablaste de de videojuegos retro es el los juegos de Senkei este tanto bueno prácticamente los King of Fighters tienen buenas rolas al momento de la pelea claro ya no recuerdo las canciones que había al momento de elegir personajes pero pero fíjate que al momento de las peleas si estaban los dos si si estaban bien ambientados en eso si en eso si también está que ahorita este te iba a decir que también estaba muy bien muy bien ambientado en las rolas de Shingi Shingi Mikami a ver si no me equivoqué me quedó chulo es Resident Evil 3 bueno no va a decir que el 3 porque muchos se van a caer con el con el más reciente no el Nemesis Resident Evil Resident Evil Nemesis no Nemesis no es que el anterior no se llamaba 3 el original se llamaba Resident Evil Nemesis y ahorita ya lo rebautizaron como Resident Evil 3 pues yo recuerdo que si era Resident Evil 3 Nemesis pero si yo también lo recuerdo como Resident Evil 3 o sea es que por orden bueno por orden de entregas pues dicen 3 pero si ustedes ven la portada del juego nunca dice 3 nada más dicen Nemesis es que también ahí entramos en un dilema porque Resident Evil código de Verónica en teoría fue el 5 ajá no no es cierto porque Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 después salió el 5 sí es cierto pero también no sale un Resident Evil 4 no es el código si se salió como no el de Leon Kennedy en España ah exactamente entonces donde queda Resident Evil código de Verónica no es el 4 que también es el como dice el 3.5 uno más el también de ahí lo bueno rectificó tienes razón ya vi la portada y si viene como Resident Evil 3 Nemesis ahí está ahí está ahí tiene el 3 al lado pero también salieron otras versiones como el Resident Evil Ratcon City el Resident Evil no sé qué mamada o sea salieron como que varias ajá este que no tuvieron como que un listado específico como Resident Evil 1 2 3 Nemesis pues el 4 porque el código de Verónica como que quedó al aire como que lo no sé no sé no sé no quiero decir mamadas bueno a lo mejor luego lo discutimos eso porque igual es un tema largo y si estaría chido que lo investigásemos todos y ya hacemos un rincón en particular de ese sobre si es o no es parte de la de la saga como se dice principal porque se le dice espino está sobre la línea del tiempo pero quedó como que muy ambiguo quedó como que al aire es que para es que lo que queremos discutir pues dice que para un rincón para saber si queda como un spin-off o sea una historia fuera de la del original de la historia original o si es parte de la secuencia original pues ya y así ya sí que nos discutimos en un rincón si eso estaría bien vamos a a llevarnos eso de tarea para poderlo comentar en algún rincón porque si es que también hay varias bueno es que las otras entregas como que es un sí pero no porque como que si son una un paralelo ¿no? la Resident Evil ¿cómo se llama? Ratcon City está el creo que hubo hasta los Survivor ¿cómo se llamaban? Survivor sí algo así ¿no? sí se llamaba Survivor ¿cómo no? había otros y eso me lo enseñó un changuito estaría bueno también si está la oportunidad que participara en ese tema porque había otros que eran Survivor eran Dios Biohazar ah no bueno hubo muchas muchas de Biohazar o que como que te despejan algunas dudas pero no están dentro de esa linealidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 es que Biohazar es el nombre en Japón Japones aquí en América se tradujo en inglés pero es en inglés es correcto así mismo pues no sé si le quieran para aquí y pues nos despedimos ¿no? pues Cholo ¿qué opinas? este yo opino yo según yo nada más para terminar este tema de Resident Evil rápidamente según yo va primero el Resident Evil 2 y ya después cronológicamente va el código Verónica según yo según yo hasta donde yo me quedé es este primero Resident Evil 0 es el de Rebecca Chambers después sigue el 1 obvio creo que sigue el 3 el 2 y el código Verónica que son los de técnicamente pero tú dices de manera cronológica originales ajá de manera cronológica ok y ya si lo vemos como como orden de salida pues obvio Resident Evil 1 este el 2 el 3 creo que siguió el 0 y después siguió el digo Verónica ella después siguió el 4 y bueno estos de los que hablamos de número y porque obviamente no metí por ejemplo que es el Hunter Breaker Survivor y el creo que me está faltando uno hay uno hay uno que me está faltando pero ya no lo recuerdo bien Dead I'm es que salió ese de Brackham City y había otro sobre como se llamaba algo de Star pero Brackham City ya se salió hasta la Xbox wey ajá pero también habría otro a ver ahí les va vamos a cerrarlo primero salió Resident Evil el normal sale para PC el primer PC y el el Playstation el primero en 1997 en el 98 el Resident Evil 2 2000 Nemesis 2000 en el mismo 2000 para el Dreamcast salió el código de Verónica y salió en ese mismo al año siguiente salió el X código Verónica X que es para la Playstation 2 que anunciaba su gran pura exactamente pero con texturas mejoradas y más otras escenas extras que no venían en el original según lo que anunciaban después de este salió en el 2002 igual salió Resident Evil Survivor 2 código de Verónica ese salió para el Playstation 2 es que muchos de ellos también salieron para el Playstation 2 en ese mismo año salió Resident Evil Remake para el Gamecube ese si ya es un viejo conocido luego salió el 0 igual para el Gamecube si no mal me equivoco si Gamecube en el 2003 salió Resident Evil Dead I'm y ya de ahí nos volvió a salir el código de Verónica X para el Gamecube y este el Outbreak para el Playstation 2 ya de ahí si ya nos damos varias este y fíjense para el Xbox One todavía para el Xbox salió Resident Evil 4 güey y todavía no estaba el 360 o sea es que el Resident Evil 4 fue el que más este tuvo más como se le dice más va a varias renovaciones respecto a eso si porque nosotros lo jugamos en PC güey el 4 el 4 lo jugamos en PC no recuerdo ver los juegos en PC sí 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 lo jugamos en PC no me acuerdo creo que no no eso lo jugamos en PC está en varias plataformas el PC está en varias plataformas yo recuerdo verlo jugando en PC en la Wii creo creo que todavía alcanzó la Wii en Resident Evil 4 a eso sí te la creo pero bueno hasta aquí ese debate y te voy a explicar por qué porque si me gustaría y yo creo que hay que organizar eso que esté presente el changuito también vamos a darnos a la tarea a partir de este momento que más menos en un mes que sea que pueda el changuito darnos a la tarea de ello para que te participe y él obviamente que es un ¿cómo lo podemos llamar? un conocedor del tema un conocedor que él nos pueda llevar de la mano obviamente también nuestra tarea es ahorita en este momento es como que medio indagar para poder ahí ver cómo está el desmadre porque este sí es un tema muy denso este desmadre porque reitero también o sea siguen como que varios Resident al aire están los Bajazar saber si se enlazan no se enlazan tienen que ver con la historia original por qué los metieron el por qué no el por qué sí o sea es un tema muy denso que yo creo que yo creo que ni para el ringón cabe tal vez sí pero sí van a ser varias emisiones habría que que planificarlo bien pero bueno ya hasta aquí el tema sobre el Resident ya para para este no no era de lo de las rolas ahí nos extendimos ¿no? exactamente y ya cada quien menciona las rolas exactamente y pues bueno y ahora sí que ustedes ahí también coméntanos qué videojuego tiene un favorito por 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 todo lo que ustedes quieran pero también principalmente por su soundtrack ah bueno uno que nos faltó mencionar también de Sontra y digo me van a mentar la madre pero nada más para finalizar qué te pareció Rock Band oh bueno chulada papá bueno sin afán de defender a los este los de fan de Guitar Hero pero Rock Band bueno es que es que nosotros como que no nos no nos metimos mucho al Guitar Hero Guitar Hero sí nos clavamos muchísimo al Rock Band que la enorme ventaja del Rock Band es de que tiene una tienda de canciones de canciones exactamente donde tú podías elegir qué rola sí qué rola no y eso sí yo al menos yo lo acepto Airan tuvo muy buen este gusto para poder decir esta rola la compro esta y esta y esta y nosotros nos deleitamos y de hecho hasta hoy en día tengo canciones favoritas favoritas gracias al al Rock Band y ese fue el Rock Band 2 ¿no? el Rock Band 2 así es pues bueno no sé si quieres agregar algo más me quedó Cholo este yo nunca jugué Rock Band y Guitar Hero pero este no me funden por eso a lo mejor fueron juegos que me faltaron jugar lárgate de ese lárgate de esa taberna lárgate de esa taberna propuesta por ti cabrón pues sale pues chau no güey pero Cholito si no lo has jugado la neta te recomiendo que lo juegues pruébalo si es un juegazo ¿has probado Guitar Hero? este si si se ha jugado bueno yo nomás los jugué así por casas de amigos para así que diga yo tenerlo en mi casa acá no nunca ahorita yo he estado probando el de igual Draco me va a pegar por eso he estado probando el de Fortnite que es como igual un Guitar Hero pero con tus personajes pero con tus personajes de Fortnite también hay canciones originales también hay canciones de rock y eso yo creo que ahorita había un evento con Metallica y metieron recientemente unas de Gus and Rosers ahorita si le he estado pegando duro a esas de Metallica y de Gus and Rosers no me funden pero no está bien Gus and Rosers es una gran banda la neta Metallica no está chido tocábamos esas bandas en Rock Band o sea que no hay Pepe sí y también ponlo ahí en la lista este tema diferencias entre Guitar Hero y Rock Band va a estar larga pero ese sí va a tener que ser en Taberna porque si está larga en donde sea y te voy a explicar por qué yo ya tengo la respuesta bueno bajo mi parecer bajo mi óptica claro está subjetivamente pero pero sí me gustaría como que charlarlo también y no lo llevamos de tarea así como que a ver qué pedo qué tema qué temática llevaba una qué temática llevaba la otra etcétera etcétera yo creo que ese también sería un buen tema nota la lista y pues bueno esperen esperen esos temas el de Resident cronológicamente y la diferencia entre Guitar Hero y Rock Band ok pues dale pues vamos a despedirnos señores y señores gracias por acompañarnos en el quinto Cholo pues hago lo que puedo ojalá no me peguen por no jugar Rock Band o Guitar Hero no hay problema pero es esto es muy interesante pues gracias mi guido poder bueno pues aquí estuvimos una vez más en su podcast favorito la taberna del gamer saludcita a todos nos faltó decir salud vamos a brindar ya para decirnos saludcita saludcita con tu de agua saludcita con tu shot de mezcal y yo con mi pinche este tarrito de cerveza este ya ya me chingué una cubita de torres ya estamos con con la cervecita y pues bueno gracias a todos nos escuchamos en la siguiente salud y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau